¿Alguna vez ha intentado derribar un muro cantando? Pues en la Biblia hay una historia, y más de una historia, que nos dan testimonio de cómo el canto y la alabanza derriba muros y derriba ciudades. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Tema para hoy, la oración derriba muros. Josué, capítulo 6, versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Esta es la experiencia de conquistar la primera ciudad de la tierra prometida, cuando han terminado los 40 años en el desierto. Y Dios los llevó a conquistar la ciudad más grande, la más poderosa y la más temible, en lugar de haber comenzado por Hai, por ejemplo, una ciudad mucho más pequeña. ¿Por qué Dios actuó así? Porque quería mostrarle al pueblo de Israel que en todas esas conquistas y batallas, Elí iba a estar a su lado. Y les dio la primera prueba. Vamos a empezar por Jericó, la más fuerte. Pero escogió un sistema muy extraño. Dar vueltas en silencio durante seis días y regresar al campamento. Pero el séptimo día, les dijo, hoy aparte de dar vueltas van a ser dos cosas. Toquen el cuerno prolongadamente, es decir, todo el tiempo. Todo el tiempo que vayan dando la vuelta, toquen el cuerno de carnero. Señal de alabanza y atención. Pero también cuando escuchen la trompeta, entonces todos griten. Y cuando hicieron este acto de fe, tumbar un muro, tumbar una ciudad con un sonido de trompeta y con el grito de no sé cuántos miles, eso humanamente no es posible. Pero los muros cayeron y mientras ellos actuaban por fe, siguiendo las instrucciones de Dios, los ángeles estaban listos en los muros de la ciudad. Y cuando gritaron, los ángeles derribaron los muros. Esa es la forma como Dios actúa en nuestra vida. La oración derriba muros, porque la oración produce fe y la fe mueve montañas. Estas son historias escritas para que nosotros vivamos nuestras dificultades alabando a Dios. Oramos muy poco, dedicamos muy poco tiempo a la oración. Debemos aumentar nuestro tiempo de oración, porque una pregunta surge. ¿Necesitas derribar un muro? ¿Necesitas quitar algo del medio? Claro que se puede. Alguien preguntó, tengo 30 años cometiendo este error. ¿Hay misericordia para mí? ¿Hay algún cambio para mí? Claro que sí. Dios puede derribar los muros, por muy altos que sean. Pero tiene que contar conmigo, con mi acto de fe. Alaba hoy a Dios en el estudio de la palabra y en la oración. Y tus muros, por muy grandes e inexpugnables que sean, serán derribados por la fe en el poderoso nombre de Jesús. Oramos. Señor, que hagamos de la oración no una rutina, sino una experiencia de alabanza para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!